resaltar de manera positiva con una ligera crítica la decisión que ayer tomó el Ministerio de Administración Pública, que es el MAP, y que fue anunciada por el Ministerio de Interior y Policía, que dirige el señor Jesús Vázquez Martínez, de que a los bomberos, que son más de 3 mil, según leí en una nota, de la República Dominicana, se les ha nivelado el salario, llevándolo a 15 mil pesos mensuales, el salario de una persona que arriesga su vida, que ante cualquier situación, incendio, mira lo que pasó, ese accidente terrible ahí en Jaina, esos bomberos duraron, señores, prácticamente un día completo hasta la noche, lamentablemente sacando cadáveres, porque los que sobrevivieron, gracias a Dios, en la medida que las posibilidades lo permitió, las circunstancias, pues fueron sacados de inmediato esas personas, pero también estuvieron extrayendo cadáveres de ese lugar. Igualmente en la explosión de San Cristóbal el año pasado, ustedes recordarán lo terrible que fue eso, y ahí hubo gente que trabaja como bomberos, tanto mujeres como hombres, que estuvieron también aportando sus esfuerzos para salvar vidas y para también lograr que todo vuelva a la normalidad. Pues se ha anunciado que se está otorgando un salario digno, ahí yo tengo mis bemoles porque 15 mil pesos todavía no es un salario digno, pero hay que destacar que si esas personas a la llegada de este gobierno ganaban 3 mil, 4 mil, 5 mil, según dice la nota de prensa que ganaban hasta 5 mil pesos, y yo estoy consciente que en algunos ayuntamientos hay personas que ganan son 2 mil pesos, 4 mil pesos, que tú te preguntas que cómo es que viven con esa cantidad de dinero. Si es así, enhorabuena que se les haya nivelado ese salario a 15 mil, pero desde mi punto de vista, desde mi opinión muy personal, no lo califico ni lo considero como un salario digno para la labor tan esencial y tan importante que realizan los bomberos en la República Dominicana que todavía sigue siendo esta institución la cenicienta de todos los gobiernos que han pasado y también del gobierno que está, porque señores sabemos que en distintas demarcaciones de nuestro país, realmente los bomberos no cuentan con las herramientas para poder realizar el trabajo de manera correcta. En algunos lugares los camiones no funcionan o si no la manguera está dañada o si no le falta una pieza al camión para que pueda funcionar, entonces los bomberos no están equipados de manera correcta, etc. Se ha dicho que además de estos 15 mil pesos que ahora estarán ganando los bomberos, pues también entrará en segunda fase o se comenzará a aplicar la segunda fase para que estos hombres y mujeres puedan tener el seguro Senasa. No sabía que no lo tenían, para mí lo tenían, pero dice aquí que estarán ahora integrados al seguro de salud máxima del seguro nacional de salud que es Senasa y que además también recibirán un 10% en compras en supermercados y en más de 200 establecimientos de todo el país perteneciente a la Federación Dominicana de Comerciantes, FEDECOP. Todo esto es positivo, tal vez no suficiente, pero aún así no deja de ser positivo. Muchos dirán, y yo también me sumo a quienes piensan así, qué conveniente hacer este anuncio ahora que estamos en campaña, ¿verdad? Pero el momento se puede malinterpretar y estamos todos en nuestro derecho de así decirlo, se puede mal pensar de que esto pudiera ser una estrategia política del actual gobierno para conquistar votos, pero lo cierto es que para esos mujeres, esos bomberos, esos hombres y mujeres, realmente esta noticia, estoy segura que les llega de forma positiva, dice compensación. No salario. ¿Y cuál es el salario de un bombero? No, no, que el bombero no tiene salario. Pero entonces mensualmente ellos van a recibir esa compensación. Aunque no tenga el nombre de salario, ese es su salario, aunque no lo tenga el nombre, aunque no tenga el nombre, ese es su salario, porque si mensualmente lo que te van a dar es eso, pues entonces ahí está. Entonces enhorabuena, me alegra mucho por ellos, y el momento tal vez no sea el más óptimo, pero yo sé que el bombero que va a recibir ese dinero debe estar feliz, claro que sí, claro que sí.